¿Qué es la Universidad de Chile? Conforma un cuerpo técnico compuesto por Luis Álamos, Washington Urrutia y Hernán Carrasco, entre otros. Su ambiciosa idea es crear un equipo compuesto solo con jugadores formados en las cadetes de Universidad de Chile y así entregar la misma concepción del fútbol, disciplina y técnicas a sus integrantes. En este equipo primaba el fútbol de toque y las jugadas armadas, técnicas aprendidas bajo la misma formación y disciplina futbolística. Dicen que el equipo se movía en la cancha igual que un balet. La U lo hacía, armónicamente comentaría más tarde, uno de sus jugadores presente esta noche, don Sergio Navarro. Es así como el año 1957, el equipo Universidad de Chile es mencionado por parte de la prensa, por primera vez con el apodo de El Balet Azul. En el año 1958 se crea la formación definitiva del equipo, 10 jugadores chilenos, todos formados en las inferiores y se contrata solo uno argentino, Ernesto Álvarez. Los chilenos de este equipo se conocían la misma disciplina, fueron formados por los mismos técnicos y tenían la misma línea futbolística. La amistad y el compañerismo que había entre todos los jugadores se debe a que venían juntos desde pequeños. La dupla goleadora que conformara Carlos Campos con Leonel Sánchez, conocida por la mítica frase Centro de Leonel, gol de Campos, poseía gran complicidad. Si Leonel venía al área con un adversario, Campos sabía que el centro iba fuerte abajo, por lo que corría al primer palo. Si Sánchez venía con distancia de uno o dos metros de los adversarios, el centro iba arriba, por lo que Campos sabía que debía correr al segundo palo. Cabeceaba Campos y nuevo gol de la U. El Balet Azul se corona campeón por primera vez el 11 de noviembre de 1959, donde Universidad de Chile se impone a Colo Colo por 2 a 1 en un partido de definición. Con este campeonato se inicia convencionalmente la buena racha del equipo apodado El Balet, cumpliendo cinco años antes de lo esperado la meta que había propuesto el doctor Víctor Sierra. En el año 1961, gran parte de los jugadores del Balet realizan una gira por Europa, pues son convocados a la selección que jugaría el Mundial en 1962. Nueve jugadores de aquella U del Balet recorrieron Europa representando a Chile. Son estos héroes futbolísticos quienes se convierten luego en titulares del equipo que obtiene el tercer lugar para Chile en el campeonato mundial realizado en nuestro país. Los seis títulos del Balet Azul, 1959, 1962, 1964, 1965, 1967 y 1969, fueron la lógica consecuencia y el merecido premio para una estructura bien pensada, casi científicamente elaborada, ya que se mantuvo a la U por toda una década al tope del rendimiento, desplazando, para felicidad de los azules de entonces, de los de hoy y de los de siempre, a una posición mucho menos que secundaria, muy parecido a lo que vemos hoy a nuestro innombrable rival. Temblaban las tribunas con la euforia de los hinchas cuando la U entraba a la cancha y temblaban también los rivales que debían enfrentar a este verde aero fenómeno futbolístico azul. Era la U la que generaba tamaña reacción de aficionados y oponentes. Era el Balet el que estaba en la cancha. Y ahí todo podía pasar. De la potencia y capacidad futbolística de la U subieron tras nuestras fronteras donde también se hizo un equipo temible. En Italia vence al Inter de Milán, en Bélgica vence al campeón estándar de Lieja, empate en Alemania con el campeón Colonia, luego va a Austria, Grecia e Israel, donde también solo obtiene triunfos. Termina su gira en Marruecos, donde es invitado a enfrentar al Botafogo, conformado en su mayoría por los campeones mundiales en Chile. La U gana por 3-2, acaparando la admiración y elogios, especialmente del príncipe marroquí, por tan magnífica actuación. Históricamente, por lo tanto, la etapa más gloriosa de nuestro club ha sido sin dudas entre 1959 y 1960. Esta oncena inició la larga tradición de fieles seguidores de nuestro equipo azul, que se mantiene hasta nuestros días, pasando de generación en generación. Esta pasión es la que Sintonía Azul y Todos por la U quiso reconocer para brindar este homenaje al gran grupo de hombres y nombres que conformaron el mejor equipo de la historia del fútbol chileno, al gran Palet Azul. A los que ya no están, a los que hoy por diversos motivos no pudieron llegar, y quienes hoy disfrutamos de su presencia, nuestros agradecimientos. Un sentimiento de gratitud que no escapará nunca de nuestra mente y alma azul, porque quienes así sentimos a la U, tenemos el corazón dividido en dos. Una parte, para recordar vuestros éxitos, triunfos y títulos, y la otra, para seguir vibrando con los jugadores, los colores y los símbolos de nuestra querida Universidad de Chile. Muchas gracias, Balet Azul. Gracias.